Hola amigos, hoy es 21 de marzo del 2021, 21, 2021, y bueno, hoy se ha hecho público gracias a un consultor, un asesor de Donald Trump, muy cercano a Donald Trump deberíamos decir también, que Donald Trump va a crear su propia red social, pero antes que eso quería contarles también para los que no estuvieron siguiendo nuestra información en divulgaciontotal.com ayer publicamos un artículo en donde explicábamos que Google había estado mostrando por algún tiempo, no sabemos por cuánto, porque cuando lo descubrimos la gente se comenzó a dar cuenta que Richard Grenell estaba apareciendo en los resultados de búsquedas de Google como presidente de los Estados Unidos, es una cosa muy extraña, ¿no? Como ven aquí en esta captura de pantalla aparecía como presidente de los Estados Unidos, logramos hacer esa captura de pantalla, el resultado de la búsqueda de una persona o ex funcionario público en los Estados Unidos siempre sale su información en un resumen, en un cuadro al lado derecho como el que vemos en esta parte de la pantalla, y en este caso aparecía él como presidente de los Estados Unidos y es más, decía que estaba en el cargo desde el 2021, muy extraño, obviamente esto usualmente Google lo presenta extrayendo datos de otros lados, como por ejemplo Wikipedia, pero en este caso, en su resumen, digamos, de información, no aparecía ningún link, ningún enlace o vínculo a Wikipedia, y cuando íbamos a la página de Wikipedia de Richard Grenell, no decía absolutamente nada de presidente de los Estados Unidos, obviamente, ¿no? Para los que no lo sepan, Richard Grenell fue embajador de los Estados Unidos para Alemania durante la administración Trump, y después fue director nacional de inteligencia interino, mientras John Ratcliffe, que fue nominado para director nacional de inteligencia por Donald Trump, estaba esperando que el Senado aprobara su nominación, ¿no? Con estas audiencias. Entonces, este señor, Richard Grenell, también debe tener información importante, digamos, ¿no? Obviamente que no puede mencionar o de la que no puede hablar, pero el haber sido director nacional de inteligencia interino también lo puso en una posición muy, muy importante. El director nacional de inteligencia es quien supervisa todas las otras agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Pero bueno, luego de unas horas y de algunos usuarios de Twitter avisándole a Richard Grenell que era director, no, perdón, presidente de los Estados Unidos, Google se apresuró a corregir la información y ya aparecía correctamente, como vemos en esta parte, ¿no? Como ex director interino nacional de inteligencia, ¿no? Usualmente siempre muestran el cargo más alto que esa persona ha ocupado o está ocupando, dependiendo de si aún está en el cargo. Algunos tweets muy graciosos de Richard Grenell durante el momento en que esto ocurrió fueron realmente cómicos, ¿no? Comenzó a decir que si subía a un avión no se iba a caer por las escaleras. Comenzó a decir que iba a comenzar a firmar muchas órdenes ejecutivas, ¿no? En fin, ¿no? Haciendo mofa de Biden. Pero bueno, esto queda nada más como una anécdota, ¿no? Obviamente alguien debe haber metido la mano en la información de Google. No sabemos si han sido personas dentro del mismo Google para confundir al público, aunque esto no tendría sentido, ¿no? Pero en fin, tampoco no sabemos si han sido algunos hackers que solamente se quisieron burlar de Google. ¿Qué habrá pasado? No sé, muy extraño, ¿no? Pero queda como anécdota al menos. Y con respecto a Trump, resulta que, como les decíamos al inicio de este video, ha anunciado que va a crear su propia red social, pero no él mismo. Ojo, lo ha dicho un consultor, un asesor de Trump. Vamos a tomar como fuente, en este caso, una de las redes de noticias de los medios masivos. Esto es Fox, pero ya muchos otros medios de noticias, de mainstream, están publicando esta información. Dice, Trump retornará a las redes sociales con su propia plataforma en dos a tres meses, dice uno de sus asesores, ¿no? Jason Miller le dijo a Media Buzz de Fox News que la plataforma que va a crear Trump redefinirá completamente el juego. Esto citando lo que dijo, ¿no? Dice, el expresidente Donald Trump, dice la noticia, estará de vuelta en las redes sociales en el futuro cercano con su propio servicio, de acuerdo a uno de sus asesores de alto nivel. Trump fue, como recordarán, ¿no?, expulsado de Twitter, o prohibido en Twitter, luego de las revueltas, los disturbios en el Capitolio del 6 de enero, ¿no? Y era un prolífico usuario de Twitter, ¿no? Antes de que lo expulsaran. El asesor de Trump, Jason Miller, dijo lo siguiente, ¿no? Que debemos de paso mencionar que fue asesor de campaña para Trump en el 2020 también, ¿no? ha dicho, no creo que vayamos a ver al presidente Trump retornando a las redes sociales hasta en probablemente dos a tres meses con su propia plataforma. Esto lo dijo hoy mismo, domingo 21 de marzo, a Media Buzz de Fox News. Y esto es algo que creo será lo más caliente en las redes sociales, dijo Jason Miller. Va a redefinir completamente el juego y todos van a estar esperando y viendo qué cosa es lo que exactamente va a hacer Trump. Miller dijo que no podía proporcionar muchos más términos o detalles en este punto, pero que dijo sí que Trump ha estado teniendo reuniones de alto poder, dice aquí, ¿no? Ha estado teniendo reuniones de alto poder en Mar-a-Lago con varios equipos en relación a esta empresa y también que numerosas compañías se han acercado a Trump. Esta nueva plataforma va a ser muy grande, dijo Miller, prediciendo que Trump va a atraer a decenas de millones de personas. Y bueno, si tenemos en cuenta que Trump tenía, si mal no recuerdo, 88 millones de seguidores en Twitter, obviamente esto va a atraer a mucha gente, y me imagino que mucha gente no solo de los Estados Unidos, sino de fuera de los Estados Unidos. Mucha gente de fuera, de otros países del planeta entero, siguen a Donald Trump. Mientras tanto, Miller dijo que Trump continuará, y es lo que ha estado haciendo en las últimas semanas, ¿no? Va a continuar Donald Trump apoyando o aprobando a candidatos republicanos, especialmente para el Senado, hemos visto, ¿no? Y también aseguró que va a venir una aprobación o un apoyo de Donald Trump el día lunes muy importante. Dijo, pongan atención a Georgia mañana lunes. Hay un apoyo muy grande que viene, que realmente va a sacudir las cosas en el terreno político en Georgia. Va a ser grande. Viene el día de mañana, así que asegúrense de estar atentos, dijo Jason Miller. No sé a quién más va a apoyar, pero en las últimas semanas Donald Trump ha estado publicando muchas notas apoyando a ciertos candidatos o futuros candidatos al Senado de los Estados Unidos. Y también para gobernador, deberíamos decir que ha apoyado desde un inicio. Fue el primer apoyo público que hizo Donald Trump. Para gobernadora de Arkansas, se está apoyando a Sarah Huckabee Sanders. Sarah Sanders fue la segunda secretaria de prensa de la Casa Blanca para la administración Trump. Y hizo un excelente trabajo también. Ella fue la anterior secretaria de prensa antes de Kayleigh McEnany. Ahora, efectivamente, la red social que va a crear Trump seguro, seguro va a atraer a mucha gente, ¿no? Y esto es curioso porque nosotros más o menos hemos predicho eso, ¿no? Para los que no recuerden, el día 29 de diciembre del 2020 publicamos este tuit que decía esperamos que en algún momento en el futuro Donald Trump invierta en una plataforma real, ¿no? Una que no saque ventaja o que no se aproveche de la sección 230 de la ley de decencia de las comunicaciones, ¿no? Que es lo que nos referimos con la sección 230, ¿no? Que no se aproveche de la sección 230 para censurar a sus usuarios, ¿no? Imagínense, decíamos en este tuit, el gran éxodo que esto va a causar. Todos ganan, dijimos. Esto lo dijimos el 29 de diciembre del 2020. Aquí está, ¿no? Parece una predicción, pero no. O sea, por lógica, uno puede, pues, más o menos prever qué es lo que puede pasar en el futuro. Incluso nos aventuramos a publicar un pseudo-logo como insinuando que la red social se va a llamar TrumpTube, ¿no? Algo así como trolleando a YouTube. Pero bueno, más abajo habíamos también publicado en este mismo tuit, como un hilo, un tuit de True Reporting, pero lamentablemente lo sacaron de Twitter también en una de las grandes purgas. Y bueno, hoy agregamos este tuit también a este mismo hilo, ¿no? En donde pusimos hashtag TrumpTube. Y dijimos, bueno, quizás deberíamos decir algo que hemos leído en ciertas publicaciones de ciertos foros, ¿no? De ciertos grupos de inteligencia, quizás deberíamos decir Future Proofs Past o el futuro prueba el pasado, ¿no? Esto es algo que hemos visto en ciertas publicaciones también, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con esto, no? Va a ser verdaderamente grande. Seguro que va a atraer a millones de personas. Y ya veremos cómo se desarrolla todo esto. Pero, bueno, eso es todo lo que tenemos para compartir con ustedes en el video de hoy. Vamos a continuar luego reportando, como siempre, a través de divulgaciontotal.com. Síganos principalmente allí. Ese es el centro de información donde estamos publicando cosas. Las cosas más importantes, digamos, ¿no? Y también nos pueden seguir en las redes sociales en donde estamos avisándoles al menos cuando publiquemos cosas en divulgaciontotal.com. Y en Telegram, especialmente en nuestro canal de Telegram, estamos teniendo una interacción mucho más a menudo con las personas que nos siguen a través de ese canal. Bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo video. Será hasta entonces y con esto. Cambio y fuera. Espino. Si, capaz. Sin. ¡Suscríbete al canal!